En la mañana de este viernes 23 de octubre, a puertas de concluir las campañas electorales en San Gil, el candidato para la Alcaldía Municipal por el partido de la U, Ariel Rojas, realizó una visita por el sector del comercio y la plaza de mercado, donde según él, es gratificante recibir el cariño y el apoyo de la gente. Además agradece a quienes se han venido sumando a su campaña en este proyecto político. Gracias a todos los angileños por el apoyo recibido y las manifestaciones de cariño, de respaldo hacia esta propuesta que creemos para San Gil, la gerencia social, donde hemos venido presentando un programa de gobierno ajustado a una realidad, lo que esperan los angileños del próximo alcalde. Y ese es el mensaje que hemos querido compartir con todos y cada uno de los angileños, desde el sector rural hasta los estudiantes. Hemos estado recorriendo todo San Gil, no se quedó un solo barrio, no se quedó una sola vereda, no se quedó ninguna institución. Agradecer el respaldo de los empresarios, también agradecer el respaldo de las comunidades, de los estratos 1 y 2, de José Antonio Galán, del barrio Colombia, de las invasiones que conocimos, de todas y cada una de las personas que han dicho sí a la propuesta de Ariel Rojas. Lo presentamos en ese gran cierre, ahí se vio el gran respaldo, afortunadamente todos los municipios cercanos están haciendo cierre de campaña para evitar confusiones, que las personas que llegaron eran de otros municipios. O sea, es el respaldo de Ariel Rojas. Y esos ataques a los que me fui objeto durante toda esta semana, sencillamente sirvieron para despertar la solidaridad de las personas, de los angileños, porque pienso que la politiquería ya no debe hacerse más así. Y hemos estado siempre de frente con la comunidad, vamos a seguir trabajando y los compromisos se van a hacer. No solo los acuerdos que hemos hecho con cada uno de la comunidad, sino también el que se ha hecho con el Centro Democrático, las alianzas que tuvimos con un sector del Partido Conservador, con un sector del Partido Liberal, con un sector de cambio radical y también con el Centro Democrático. Tenemos un gran respaldo y hoy la comunidad está diciendo que queremos ese cambio y es Ariel Rojas. Gracias a los niños que estuvieron durante tanto tiempo aceptando también nuestra propuesta. Y así me hubieran criticado que yo porque me la pasaba reunido tanto con niños, decirles que ellos son la base de nuestra sociedad. Y la familia vamos a sacar adelante, vamos a crear ese gran cambio, pero ante todo a recuperar la confianza de los angileños en su gobernante. Le agradezco mucho y los invito el próximo domingo, muy temprano, 8 de la mañana, a salir a las urnas masivamente, a los jóvenes, necesitamos que los jóvenes voten, porque van a ser parte fundamental del desarrollo de San Gil y de la próxima administración. Hagamos de San Gil una gerencia social y Dios nos bendiga a todos.